La detección del cáncer de mamá depende mucho de la autopalpación. Las mujeres tienen que estar entrenadas desde la adolescencia para detectarse nódulos que sean irregulares, duros o poco móviles. ¿A qué edad realizarse los estudios? La ecografía se recomienda a cualquier edad cuando una mujer presente alguna nodulación que sea extraña o que sea nueva. En el caso de la mamografía se recomienda después de los 40 años. La importancia es radical, pues gracias a estos estudios se los puede detectar a tiempo. ¿Qué edad realizarse los estudios? Que nos ayudan muchísimo porque a veces las nodulaciones se pueden esconder, sobre todo en mamás voluminosas. Una vez que se detecta un bulto, se debe realizar un estudio ecográfico, como ya se indicó, o mamográfico si es que es la edad mayor a los 40 años. Con esos resultados se debe dirigir a un médico especialista que puede ser un cirujano oncólogo, un mastólogo oncólogo o un ginecólogo oncólogo. Las alternativas son múltiples y depende de qué tan avanzado sea el tumor. En los estadios tempranos, las alternativas de tratamiento incluyen la cirugía. En el caso de los estadios 2 o 3, se incluye la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y en el estadio clínico 4, que se habla de enfermedad avanzada o regada en el resto del cuerpo, se habla de cuidados paliativos. Las tasas de éxito dependen mucho de la colaboración de los pacientes. Y esta enfermedad afecta no solo a la paciente, sino a todo el núcleo familiar, pues tiene una implicación social, económica muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!